que el público puede gritar lo que quiera yo también digo muchas cosas del público de en plan se le vais a gritar esto tal esto lo otro pero ya que un competidor se pare pero la batalla el mismo encarándose diciendo tal no sé qué en serio tal no me vaya a dejar rapear me parece bastante feo bastante feo la primera y es deprimente es evidente pero pobre tu mente convierto en ocho millas en la milla verde para ti mi pana manos arriba no la veo levantada me importa nada yo piso a las estrellas es el paseo de la fama como va amigo hola nitro querido primo hola nitro eres resentido hasta cupido te dejan leído yo soy el mejor de verdad ese campo en el compañero yo ya soy campeón del mundo desde luego pero me gustó mucho y vuelvo a pasarme el juego abuso tras abuso tete lo sabes de veras pero si ganas dinero porque te vistes de esa manera necesitas educación financiera la gente me pone las manos al aire llegan los freestylers el cadáver de nitro será biodegradable bueno como es con encar así la batalla cuidado que el litro le puede dar la vuelta fácil pero fácil que es un rapero en moneda ni sello ni me da cara la verdad que se estrelló le partí todo el cuello él se puso en un sello le gané ya que se yo hermano mira como vengo en la palabra tú no tienes ni flow que mi estilo no te desarma puso un escudo en camarada porque su mayor defensa es un ataque con rimas preparadas así es que te molesta me siento kit master la llave maestra y la te contesta esta llave la abre toda esta se cierra y yo abro todas las puertas está bien claro le rompo la columna queda invertebrado en este lado él no brilla que te pasa escone ya se te notan las costillas esto va a ser intemperie está el asesino y está tu asesino en serie así es que más o con la rima asesino cereal en este rap se termina la tribu me sale de pana tú hiciste la moda como tribu urbana lo siento mi hermano de en serio esto es una tribu mi gente alrededor y el fuego al medio vamos al hard mode arrancamos más o más o arranca nitro pon esa mano arriba cómo va méxico por si tengo la cena por aquí no tiene un par de bocadillas 3 2 es que de verdad tú tienes habilidad a ti te da más prioridad más talento y habilidad así es que yo lo hago mira cuando yo ahora llego el quinto escalón contra la escalera al cielo así es que yo lo hago mira todo es mejor ya demostré que el alumno superó a su profesor la verdad es que lo siento quiere hacer un robo bueno si tendría que hacerlo hermano la verdad esto es habilidad yo no tengo adicción tengo dicción y capacidad esto va a ser un restaurante me pusieron un pollo frito aquí delante y ahora pusieron kilómetros quien avanza más rápido el escone o el nitrógeno esto es rap de la paz fuera candela que espera si llega si pega vengo para hacerte mierda estoy encima de la tabla masacrando a la reina esto me sale mejor para que tú sepas que esto es precio y valor esto no es la ley de gravedad no me importa la ley porque yo grabé rap los ojos ojo me den técnicas que el que estamos vale ahora en que todo vamos yendo de habla hispana me vais pasando la captura del correo os quiero ya os comienza la contienda estamos en la trinchera marica cuerpo a tierra mira bro ya lo sabes que te llevo para el cielo la mano del despegue y dale que cabrón es ilógico parejo davinci en argentina ya no hay códigos en la primera subnormal ha llegado tu final justo antes de empezar y así va mira hermano yo parezco un mapa el mapa y la leyenda al lado eres el peor tu liga no está sin números no hay división me estoy colando por favor en serio soy modo rc les pone ya parezco jimmy hendrick te vas al océano me gana nitro sea no jimmy hendrick no hay figuras a mi niño yo lo trato con dulzura si te gusta a ti el kilometraje en este avance corre mucho solo por ese polvo de ángel baby que puedo parar veras yo no me doblo como las palmeras mi pana apúntate a la fundación de niños rotos por la marihuana está muy en plan troll no que colada me estoy colando tal estamos rc auto celebrándose baby chico en tres dos uno scone de que me sale mira me lo mando a chuparla todos se lo saben el escone a mí me encanta pitone yo tengo mi propia ropa y me encanta soy por mi carrera supera mi propia marca no me puedo parar de colar piensa que me gane yo creo que no hay recompensa porque yo soy para poder compañero y ahora te lo explico desde luego puedo dejar hasta un patrón se los regalo si quiero porque quiero decir la mejor desde luego tú eres my weather y yo el canelo me ganaste hace tiempo ahora me comen los huevos última que queda mejor piensa lo siento colega yo te disparo a la cabeza soy un fiera su novia me llama messi por como le rompo la cadera quiero la mano arriba al evento mira que voy a masacrar la reviento si quieren que rápido si quieres lento lo voy a masacrar mira que lo invento quiere tener calidad con esta frase para hacer el doble tempo se parece a usain ball hizo su carrera corriendo así es que le gano tuve que de temprano me cagan en linier te ayudan tus hermanos esto es un deporte él fue para la calle hermano rapió cien veces en el metro esos son cien metros plano cuando lo voy a rapear sé que es muy bueno si es como jefe mira mi pana espectacular así es que lo voy rapeando lo hago sin ni un problema se avergüenza en su país yo le gano de chilena le doy enorme corte y esto te parte pregunta porque esto si antes no es de norte mira mi estilo de grande no pregunte por el nombre representante está adelante esto es el arte con el deporte me dio ese cierre a ver es una muy buena base lo que pasa que para un escone nitro entiendo que se les pone cuesta arriba no se les pone cuesta arriba vamos a la segunda temática no era mala tampoco la temática tenía muchos juegos de artistas deportistas mencionadas deportistas que si la champions que si no se que hay bastantes cosas que arrancan que mía de mbappé que tal la fms es como el psg hermano porque me recuerdas al real madrid frustrado pero es kirian mbappé por todo lo cobrado que raro pero creo que está muy fuerte la verdad mi hermano es que a ti te van a ayudar siempre porque el inier me lo habían desconectado no quieren que reviva el infierno del año pasado así es que le gano mira como yo tengo la habilidad con la calidad este rapero yo lo desplomo el vino a la tierra del infierno por ese rapero pero yo mato hasta el diablo soy cancer pero yo como quiera en el juego voy a rafiar mirar si es que suplevo hermano la verdad lo que pienso él no es mejor él se va al descenso al infierno y yo en ascensor está claro que no tienes nada que hacer te explico tengo más habilidad como diablitos lo siento mi hermano esto está claro a la gente no estás en el infierno ni por los cuernos de siempre hay de siempre que bueno perdóname ya se ha obrado el milagro cuánto tengo brother 30 años sé de lo que hablo el diablo no sabe por diablos y por viejo entablo lo digo bien como quieras elegante mira esta frase al instante tú eres muy rapper que participante el círculo de casey el círculo de dante te lo digo como quieras hijo de puta yo soy el mejor en actitud y te gano aquí y también en la repulco el cerbero tucun 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 muérete hijo de la gran puta lo siento me la chupas y siempre habla de que estás en el parque pero los niños malos vamos a a todas partes no está encarando nada de la 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 batalla de méxico pero nada bien me voy a ir comiendo aquí mi bocadillo antes de terminar dos minutos el libro no vaya a ser uff esta ronda no creo que vaya a salir muy bien con estos dos siempre tenemos 20 minutos para levantar la mano bueno madre mía cómo va a salir este experimento es que se convirtió en la batalla la derecha la cadera yo quiero una piccolombia quiero mi perituela y baila conmigo te espera ya lo sabes mi colega juego no te arrimas siempre es imaginativa hoy le pongo más tequila que julieta venga báilalo negro báilalo estoy rapeando siempre en el evento porque no bailas en este momento aburres al aburrimiento yo no bailo reggaetón o preséntame a tu prima que ya le bailo yo dime cómo va tete escúchame paquete le doy un palitón hermano porque si quiero bailo tuerco en el rabo vamos ruido 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 en qué momento bro a los raperos le dan a elegir entre dancehall electro rap nu metal no sé bro ahora es cuando el nitro dice la base de rap donde están por favor esto es una batería de rap no vas a poner un dancehall en una EFN internacional bro no sé vamos a saltar ok vamos a hacer un desmayo que se ha pillado eh 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 villain eso es la gente lo sabe mi hermano lo vio no es fácil la única forma de bailar que tengo es con las manos en el aire ¿Entendiste cómo se baila el trap y en el boom-bap? Mi forma de bailar es haciendo que muevan el cuello Y eso no lo hiciste nunca Ey, hermano, mira cómo tengo yo la habilidad Cada vez que le demuestro que te quiere venir a decir una cosa Para demostrar su capacidad Hermano, la verdad, yo me concentro Mano arriba, el evento Él lo hace bailar al momento Sus neuronas no bailan adentro ¡Sigue! Ey, hermano, la seguiste perfecto, bacán Ha entrenado mucho de reggaetón, mucho de danjol Pero la verdad, no sabe de rap Por eso no me puedo alcanzar Hizo que en daljol bailaban y todos se alegran Pero esto es batalla de rap Y rapeándome pela la verga ¿No más? ¿No más? ¿Te tengo que dar una noticia? Vienes de Red Bull cuando improvisas Me cago en ti y en todo lo que te auspicia ¿Sabes lo que pasa? Que Nitro ha cogido los más rappers que había de la lista Ya era el electrorap este Dentro de lo que cabe Creo que la encará muy bien Y más con el argumento este de Esto nos rapta El rap está para esto Creo que la encará muy bien Vamos a los minutos libres Ahora espero que se mechichen Pero vamos La batalla no sé que se está convirtiendo Ya sabes lo que hay que hacer La gente quiere ver sangre hermano No un dancehall o un electrorap Poner un boom bap ya Más de lo mismo Tú si quieres puedes retirarte Porque nunca podrás alcanzarme Hermano yo te vi adelante Hago improvisación al instante Hermano el agua tú la tiraste Nos va a servir para limpiar tu sangre Escucha como lo hago Quiero que lo hagas así en el momento Que no necesites traerlas de casa Ni hablarme de Chile todo el tiempo Cuántas veces me he hablado de mi país Y te he ganado afuera en sí Tú no ves más allá de tu nariz Todavía no te ha tirado de tu país Y eso me parece una ironía Solamente es una porquería Yo lo que tengo es flow de real Oye hermano a los guíos Tú querís venir para este desafío La diferencia entre los dos Es la fluidez Y tu relleno vacío Tienen que escuchar atentamente Hay mucho relleno Cuando rima hacia el frente Y así cambió a force Este hueón incoherente Con tu cuarto barra La cambiaste realmente Sigue No lo tengo claro mi hermano Y sé Que lo que yo tengo mi pana Es puro R.A.P Siempre se han creído mejor Que todos nosotros hay en Europa Esto es dedicado para tus youtubers Para que te cierren la boca Última Está claro así Mano arriba todo lo en sí Cada vez que yo lo parto en el beat Oye mi hermano un chiste Con él Tú ya no lo viviste En México te quedaste triste Tierra de calle y tú no lo viviste Hermano ponen un bombap Solo os pido un bombap Solo un bombap Solo un bombap Sólito hermano Vamos a responder Vamos a responder Chilito eh Dos, 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 dos ¿Cómo dice? Dos, dos, tres Dos, dos Tiempo No le he dicho nada de Chile No sé si lo habéis visto Pero no le he dicho nada de Chile Pero él me mete esa respuesta Porque es un chaval muy listo Pero a la cárcel no puedes arrobar Chicos listos Tantas frases puentes Que te van a llamar San Francisco Dime dónde va Yo te contesto Soy el cabrón Tú haces así Sobre la instrumental Me repito Sí, como tú Violación Dime cabrón Esto sí es responder Me limpia la sangre bro No hace falta limpiar la sangre En el acuario del tiburón Chupa polla Pibes Ya lo sabe Cribes Como me estoy riendo En el intro Yo creo que aquí se decide No veo más allá De mi nariz Dice el pibe Tú no eres más allá De lo que te dice el Chile Me río de él Frita y real Una, una y otra vez Los youtubers en Europa Dicen que tienen nivel Pocate Te quedes tranquilo Que vengan y me la chupen también Si va Y ahí te traba crack Mejor me lo hablas para Yo puedo hablar de youtubers Porque a él le ha dado la gana Es pesada Su cuerpo no reacciona Porque no conecta nada Más teslas Menos quesadas Tanto es el apio Jeje Me estoy riendo Y este pavo fracasa Mira bro Esto es como cuando sales A beber a una terraza ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque la última Y a casa Repetida también Tú y además Ruido, ruido, ruido Ruido, ruido Medio Vamos para allá Arranca Scone No es internacional Si no Me interesa la quejada Estoy aquí tranquilo hermano Comiéndome un bocadito ¿Sabes? Chilli Más teslas Más bien que Dismo Menos críticos No vaya a ser Ahora para allá Voy a seguir respondiendo Ahora Me ha dicho no sé qué De la calle y de la zona Pero es Francesco Totti No sé si lo entiendes Toda Porque cuando llega Mex Nunca sale de la Roma Por favor Eso es un cuadrazo Apúntamelo Si quieres te respondo Mira ya lo sabes Es con Epein Esto es Mex Hay demasiado chile Dale Contexto Se corta cada rato En su río Reconozco que una vez me ganaste Es verdad Le ganaste a esta puta leyenda viva El mejor dios de tu vida Otro día en la oficina Ven tira Ven tira Qué fuerte Es normal que su pico Sea más evidente Porque si yo gano No es tan evidente Porque la gente No quiere perder Al que ya pierde siempre Te contesto amigo Es un palizón Y es divertido Yo soy un francotirador Y tú el fogueo primo Mi victoria hace más daño La mierda hace más ruido Última Cabro es que no puedo parar De verdad tengo que seguir Sobre la puta instrumental ¿Sí? Tanto que te gusta chile mi pana Deportar Soy la aduana Baby ¡Aaah! Se turnó en nitro Pone esa mano en el aire Qué desecido antes Estaba haciendo esta batalla Vámonos en 3, 2, 1 Vámonos en 3, 2, 1 Te dejo contarte ahora pana En un momento No te gané una vez Fueron como 4 Te lo recuerdo Y de verdad Ahora mismo yo te lo comento Ya lo he hecho muchas veces Y hoy volveré a hacerlo Hermano quiero que México Se me levante En tu habilidad Tengo estilo delante Si hijo de puta De los dos que en la calle rapea Te veo esta tarde En el club de la pelea Si te dan los huevos Pa' bajar Esa mierda Te tengo que consenar Estás viendo la hora En frente a tu oponente Porque es puro hueso La hora de su muerte ¡Uh! Ya que los rapeos Tengo más habilidad Dice que hay dealer Por favor Hay muchos dealer En esta nación Pero todavía no me responde Escones ¿Qué droga es peor? ¡Oh! Te cuenta demasiado La respuesta Porque si en México Fumamos hierba Pero lo que tú metes En tu nariz Te va a ser mierda ¡Último! Así es que lo hago Tengo un estilo Si suena más pesado Y dijo que en México Solo el nitro rapea En México En Chile En Perú Y donde sea ¡Oh! ¡Ruido! 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 Muy básicos Ejecuciones Muy simplistas Tenía hilo Hilo narrativo Tenía trasfondo Esta batalla No lo han aprovechado bien Han caído En lo reiterativo En lo repetitivo Que yo te he ganado Que yo soy tu padre Que tal Que aunque me gane Yo seré mejor ¿Qué tal? Un poco añadir Un poco añadir La verdad Y bueno Si la pasa No acompaña Pues bueno Pues tenemos lo que tenemos Tenemos lo que tenemos Chicos Antes de iniciar Requerimos Absoluto silencio Absoluto silencio La verdad Ya que tú dijiste Que me ganaste Te gané Hace muchos años Si no lo recuerdas Fue justo Es bueno Que te grite la gente Si te representa Ahora que te griten Te amo Esperemos que después De esto te quieras Ahí vas a comprobar Si el amor está En todas las maneras Pues lo subo bro Lo subo bro No se escucha nada ¿Sabes cuál es la diferencia? Con el nido Y lo que acaba de pasar hermano Que ahí me gritan Te amo Y a él le gritan Me debe dos gramos Que sí bro Que eres muy pesado Que me ganaste Hace tres años Qué máquina Yo soy Ucrania Y tú Vladimir Putin Porque te sientes muy fuerte Pero no puedes vivir sin mí Te gané hace tres años Hace cuatro también Por si no cuentas Después te volví a ganar Por si no lo recuerdas Después te gané Cuando fuiste campeón mundial Y te hiciste leyenda Imagínate ahora Que tu carrera está muerta ¿Tu carrera está muerta? Hermanos suben y bajan ¿Tú sabes que si yo campeón del mundo Hace literalmente nada? Porque es que si la mía está muerta La tuya está incinerada ¿Campeón del mundo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo bro? Te gané hace Veinticinco años, weón ¿Cómo está la cosa bien pulinta aquí? Sí, pues, ¿cachai? ¿Tengo el level? Ah, la gol level que no oye nadie La gol level de pago por visión Por eso yo me adapto Y hablo con todos estos cabrones Él viene a México y dice Joder, hostia, polla Me suda los cojones Y cuando pierde dice No entienden el léxico de los españoles Ah, dice la gol level que sí vio gente Ah, entonces sí Es verdad, son facts Es increíble Ok, me encanta Hermano, es muy efectivo El argumento contra españoles es muy efectivo Yo no vengo aquí y digo Y digo Puta Polla Cómeme los cojones Porque eso ya son rimas Que se las sabe la gente del underground Yo vengo a México y digo ¿Qué onda, puto? Te sientes puro perro Y luego puro miau Bro, bro Ha dicho que me ha ganado Como 175 veces Lo acaba de decir en el escenario Pero se te ha ocurrido a ti O a tu amigo imaginario Ay, qué buena Justo se trabó a la hora Están muy males con, eh Muy mal Muy mal Ahora la chupa en todos los idiomas Está muy mal Compañero Hazme las ingles Hazme un griego Dile a tu novia que me haga un francés Son todos los idiomas La torre de Babel Esto es la torre de Babel Lamentablemente Él va a ser la torre Icel Porque se va a caer en esta escuela Ya le gané a Gassir La segunda torre gemela Capir que me la coma Que es un idiota Igual que tú Que el kaiser y tu tropa Tú te que está en París Y se nota Porque llega Benzema El más campeón de Europa Sí, eso está muy claro Te la sudan ellos Pero siguen siendo Y todos estamos Sigue siendo cárcel y teorema Siempre ahí estamos Gassir, espero que sepa elegir A tus hermanos ¿Qué? A tus hermanos A tus hermanos Esa rima ha estado clara De verdad Hablas del teorema Te da la cara Cuando lo abandonaste Cuando más te necesitaba ¿En qué momento lo abandoné? Este idiota no tiene idea Y ni siquiera estuvo bien Hermano ¿Por qué mierda de Chile Y de su situación hablaste? Siempre hablando de lugares Que tú nunca pisaste Pero si ha hablado de Chile Tú en el primer momento ¿Eres retrasado? ¿Eres tonto? ¿Eres lento? ¿En serio, bro? ¿Qué me dices? Eres la justicia No caen todas las directrices Ay, se trabó nuevamente Así es el escone Es que es demasiado fuerte ¿Por qué está haciendo gestos Mientras yo tiro mis frases? Es que quiere hacer con gestos Lo que con rimas no hace He ganado hace 10 minutos En serio, bro Es lo que hace ¿Tú quieres que haga Un gesto chulo? Nitro Le salió espectacular Y chulo Nitro Hace un gesto Que le va a dar por el culo Hiciendo ese gesto Pero es muy testarudo Te felicito, escone Rapean mejor mudo ¡Qué buena, colega! Yo lo de gestos Lo puedo contestar de veras Sí Tuve un gesto de veras No me vayas a dejar rapear En serio, me cago en mi puta vida Venga, escone No te piques, bro No te piques, bro Ahora sí Ahora sí la clavo de veras A mí también me gustan Los gestos podadosos, colega Por eso te regalé La batalla más viral de tu carrera Te lo he dicho, bro Te lo he dicho, bro Has tirado la batalla, bro No te piques, hermano No te piques Porque vale en tu contra, bro La muerte va a llegar Te lo quieras o no lo quieras O no lo quieras Ahí te llevas una paliza Me estoy trabando Porque me da mucha risa Después de esto Solo vas a poder rapear Por la ouija Bueno, lo primero, escone perdió solo Lo segundo Digo lo de no te piques Porque es que, hermano Tienes que ser un profesional Y no, hermano ¿Cómo te dirija al público así? ¿En serio? No me vayas a dejar rapear Me cago en mi puta madre O sea, hermano O sea, salía de tono bastante fea Y lo segundo evidencia Que estás perdiendo ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque sí, ok Estaban gritando mucho la rima No como para pararse Ni de coña Era una rima muy normalita Ok, ahí le doy la razón Pero tú como profesional No te puedes dejar ver perder Y mucho menos encararte Así con el público ¿Sabes lo que te quiero decir? Está muy feo por parte de escone En lo general Escone trabado Ejecuciones simplistas No ha estado bien Nitro tampoco ha estado muy allá Pero ha estado más eficaz Y más constante Dentro de lo que cabe Para mí es de nitro Ya os digo Es más, es que voy a poner un 0 en flow Y un 0 en escena Por lo último ya Así que nada De nitro Obviamente es clara Además escone, ya os digo Él ya empieza con el marcador 1-0 Está muy trabado Badas ejecuciones Y nitro, ya os digo Sin hacer grandes cosas Ganador con claridad Creo yo Que ok, ok O sea, el público puede gritar lo que quiera Yo también Digo muchas cosas del público En plan En serio vais a gritar esto, tal, esto, lo otro Pero ya que un competidor se pare Bro, la batalla el mismo Encarándose y diciendo Eh, tal, no sé qué En serio, tal No me vaya a dejar rapear Me parece Bastante feo Bastante feo Lo exagerar yo creo Bueno, pues nada Ahora estará bien Lo que ha hecho es Conebro Ahora está de puta madre Está de puta madre No se la paró él Se la paró él Se la paró él Ya te digo yo que se la paró él Tú no te puedes Cabrear con el público así Porque sí, bro Gracias, Adrián Muchas gracias Para mí de Nitro Por 10 y medio 15 Cone 25 y medio Nitro Ni de puta coña No Ni de puta coña, bro Ni de coña Nada que ver Nada que ver La da a Cone Pitos y todos A no la da A no la da a Cone A no la da a Cone Espera Un momento que sí No sé si lo escucha bien No es sátira A no la da a Cone Dos Nitros Unes Cone A no la da a Cone De verdad No sé que batalla Ha visto no Pero ya lo de no Es un canteo, bro Madre mía De 10 Ok No sé cómo suena En 3 2 1 Tiempo Nos pusieron réplicas Una vez más Madre mía De verdad Hermano, te demuestro Que esto es más calidad El país del terremoto No me puede hacer temblar Madre mía Madre mía De secundo, bro Es un político nauseabundo Porque se traba criticando Lo que hiciste en 2 segundos Soy un político nauseabundo Pero si tú ganas tu batalla Sola por corruptos ¿Qué? Soy un político nauseabundo Está hecha Le pego por la izquierda Y lo mato con la derecha Con la derecha Mira si se nota Mano arriba Llega el campeón de Europa Es corrupto Es la verdad Idiota Le doy más abajo Que un abogado en cota Eso sí que va a quedar claro Tú sí que eres producto Y todo ello lo notaron Que canteo, tío No soy presidente Piñera Mi hermano Porque todos se arrepienten De lo que votaron De lo que votaron Hermano Lo siento Pero soy un criminal Hoy te vas a convertir En mi víctima Soy Piñera Estoy manchando Esta mierda típica Hermano le salió muy mal Y todos lo saben Mano arriba Que dejo en el Voy a dejar su caba Llega 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 Quiero que es un criminal Porque está detrás De mis barras Esa tampoco la han dicho jamás Así que chúpame la polla Subnormal Tú eres el que está En la cárcel En este domicilio ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque han perdido el juicio Te desespera mucho Y esa mierda No lo entiendo Si te conocen a ti Y te están aplaudiendo Estoy perdiendo el juicio Es lo que hablo A ti no te podría votar Ni el abogado del diablo ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¿Qué abogado? El que tengo aquí colgado Yo te gano la gol level, pídele a Teorema la separación de bienes. Teorema la separación de bienes. Vieron su rima, vieron su level. Si él cambió a Invert por Force y cambió a Force por Gazir. Y solo por amistad, Chuty, no te ha cambiado a ti. Ay, no me ha cambiado a ti. Madre mía, lo voy a partir. A mí me gusta cambiarlo todo, hermano. Por eso cambio el resultado del año pasado. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido! 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 Tengo miedo, eh. Tengo miedo, de verdad. Tengo miedo, Chaco. Tengo miedo, eh. Tengo miedo de que no se va a dar a Nitro, te lo juro. Ya lo veía más clara de primeras que ahora. Ahora podría entender una réplica, pero ya sabéis que no hay réplica, hay que mojarse. Para mí es de Nitro, eh. Para mí es de Nitro. Tengo miedo, bro. Tengo miedo. Tengo miedo. Desde pronto. Vamos desde el cinco. Tres. ¡Nitro! Ni tronen. No lo parezcone. En la batalla, en general, antes de la réplica. Hubiese sido super injusto, tipo. O sea, ya es injusto que por si irse a la réplica. o sea, no sé qué locura, hermano qué locura lo de nombre qué locura, bro qué locura, hermano lo que casi sucede hostia, voy por zumo que va a andar rico hostia, voy por zumo